muy buenas mi gente aquí estamos en un vídeo más para este canal en esta ocasión el método más esperado por todos los jugadores de gta ya tenemos el método de com a con chicos de centro operaciones a centro operaciones de una forma muy fácil rápida y sencilla con solamente tres pasos chicos los requisitos son los siguientes tener almacén de exportación tanto el que el que va a ayudar a pasar el coche como el que lo va a recibir pero almacenes de exportaciones totalmente distintos vale no podéis usar el mismo vale ese sería el punto número uno tener vuestros en operaciones con la tercera plaza de abarcamiento y tener el rc bandito vale chicos dicho esto vamos ya con el vídeo ahora sí chicos ya estamos aquí y como veis ya tengo colocado mi cd de operaciones esta cuenta y tengo también la cuenta con la que me voy a estar ayudando a pasarme un terroba y va chicos bien aquí vamos en nuestras operaciones vamos a tener nuestro coche a perder igual que es una ley y un y si lo que queráis ese vehículo se va a perder vale chicos entramos con amigos o bien dentro de operaciones invitamos al amigo al centro y que se suba al coche a perder con nosotros una vez que el amigo se suba vamos a pulsar r2 y vamos a salir a la calle una vez la calle el amigo se va a poner en pausa y nos vamos a ir nuevamente al puntito azul de nuestro centro de operaciones vamos a dar flecha a la derecha el amigo se baja sigue en pause nos bajamos también el amigo se quita el pause y se va a registrar de seguro ser vale una vez el amigo se registra de seguro ser nos va a mandar también invitación al seguro a pedir con el ruiner o el roque volti cualquier vehículo que sea mínimo de dos plazas porque si pide la placer agua no va a servir porque es de una única persona vale chicos aquí estoy esperando a que el mecánico me pega el ruiner voy a buscarlo y en cuanto llegue con la nota cuenta me subo con este personaje de chicos ahora sí nos subimos al coche del amigo el ruiner y el amigo el que nos va a buquear tiene que llevar el panel táctil abierto y colocarse justamente en el portón aquí el amigo va a quitar el panel táctil y nosotros que vamos a recibir vehículo lo vamos a activar vale el amigo que nos buquea se va a meter dentro de exportación directamente y a nosotros nos va a expulsar del vehículo según nos expulse cerramos no quitamos de seguro ser cerramos para el táctil y vamos a pedir nuestro rc bandito y pedimos el bandito pulsamos el triángulo y tenemos que salir parpadeando en la pantalla aquí mientras tanto si salimos fijos no funciona vale tenemos sí o sí parpadear vamos a pedir nuestro centro operaciones y el amigo va a ir a buscarlo para traerlo justamente donde hemos estado haciendo el buqueo con el led y vale chicos aquí el amigo ya tiene coche a perder vamos a ir a la letra de franklin michael o trevor si no lo hacemos no vamos a quedar de pantalla negra entramos solos al camión volvemos a activar la letra de franklin michael o trevor y tenemos que salir aquí en el callejón donde antiguamente se pasaban los vehículos en donde el amigo ya tiene que tener el vehículo que nos va a pasar yo en esta ocasión me estoy pasando de una cuenta a otra este terabyte listo chicos aquí ya teníamos ya tenemos nuestro terabyte o el vehículo que nos ha pasado nuestro avión el helicóptero lo que sea vale chicos cualquier tipo de vehículo vamos a como tengo aquí el terabyte la misma forma de moverlo es pidiendo cualquier vehículo que tengamos en el club nocturno vale chicos ahí pido un deluso y con este deluso lo voy a empujar al centro operaciones para que el terabyte que acabo de guardar se vaya directamente al club nocturno como estoy aquí pegado en la carretera porque ya digo aquí en este callejón no me dejaba no me salía el puntito azul por eso lo puse aquí y aquí damos flecha de hecha no va a pedir que sigamos reemplazar decimos que sí pero como están pasando coches pues me está costando un poquito más vale chicos vamos a esperar que el coche de la calle se quite del medio y nuevamente flechita de hecha decimos que sí y listo chicos ya tenemos en esta ocasión el terabyte en el nocturno y aquí hemos metido el deluso vale chicos ahora esto es un extraval que añado yo para aquellos que no sepáis cómo se hace o no os acordéis me cojo el coche metido aquí en el club me dirijo a mi club nocturno y ahí vais a ver que yo tengo un terabyte totalmente de serie en esta cuenta no lo tengo modeado te veré en el minimapa las porciones de pizza del nuevo DLC que han metido para que veáis que este vídeo no es antiguo que está grabado hoy domingo a las 18.25 de la tarde y aquí como os dije entro al turno B5 en el garaje del terabyte y aquí vais a ver cómo lo tengo de serie si tenéis una cuenta en la que el terabyte os sale invisible con este método también lo vais a poder recuperar vale chicos ahí lo estoy viendo totalmente de serie me cojo el ascensor me voy a la planta B2 que es donde he empujado el el terabyte con el de luz en el camión y aquí voy a saber que tengo el que acabo de recibir desde la otra cuenta ahí lo tenemos vamos a hacer cualquier tipo de mejora y ya os digo chicos si tenéis el el terabyte totalmente invisible con este método lo vais a reparar en cuestión de segundos vale chicos hacemos un cambio de brindaje ponemos otra vez el babato ponemos el más caro lo bajamos nos vamos al garaje B5 y automáticamente vamos a tener nuestro terabyte ya se lo digo lo voy a repetir para todos aquellos que tengáis el terabyte en invisible este método os lo va a solucionar y aquí está chicos totalmente ya modeado vale pues nada más espero que os haya gustado este vídeo darle un like suscribirse al canal compartir y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego